...llena... ...si se ha despertado esta mañana la céntrica Plaza de la Nación en París. Llena de estudiantes y de indignación por la reciente deportación... ...de dos alumnos de nacionalidad extranjera. Miles de estudiantes de la capital francesa han salido a la calle... ...para denunciar la expulsión del adolescente kosovar de 15 años... ...Leonarda Dibrani y del armenio Kachik Kachatrian. Estamos preocupados por la situación del joven armenio y del estudiante kosovar... ...expulsados esta semana. Estamos muy indignados con lo que ha pasado, creemos que es vergonzoso... ...y les apoyamos de todo corazón. Aunque la ley contempla la expulsión de estudiantes extranjeros en situación irregular... ...la actuación de las autoridades ha despertado la indignación popular. Muchos piden la cabeza del ministro de interior socialista Manuel Valls... ...por su política migratoria. Leonardo Dibrani fue detenida durante una excursión escolar... ...para luego ser deportada. Esta no es mi casa, mi casa está en Francia. Allí lo tengo todo, mis amigos, mi novio, mis profesores, mi escuela, mi futuro. Todo está en Francia, aquí no tengo nada. No sé por qué estoy en Kosovo. A todo el mundo le recomendé que votara a Hollande. Y no sé por qué Hollande nos ha traído de vuelta a Kosovo. Le pido al presidente Hollande que nos lleve cuanto antes a Francia... ...porque no tengo ganas de perder el curso. La expulsión de Leonardo llegó después de la de su padre... ...que fue deportado tras fracasar todos los recursos... ...para conseguir el asilo político en el país. La familia entró en Francia clandestinamente en 2009.